Música Sobresaliente participación de los atletas del Aguagro en la edición 58 del Maratón Tradicional Acapulco de Aguas Abiertas 2016. Las alumnas de la Unidad Académica Preparatoria Nº 7, Mayra Ochoa Vega, ocupó el segundo lugar en la distancia de un kilómetro, categoría juvenil 17-18 y segundo lugar en los 5 kilómetros, con un tiempo de 1 hora 12 minutos 50 segundos en la categoría primera fuerza, mientras Frida Santiago Ramírez finalizó en el cuarto lugar en el recorrido de un kilómetro, registrado un tiempo de 14 minutos 56 segundos en la categoría 15-16. Así mismo, el alumno de la Preparatoria Nº 2, Servando Martínez Hernández, concluyó en el cuarto puesto en la distancia de un kilómetro y tercer lugar en la prueba de 5 kilómetros, en la categoría 15-16. Julio César Martínez Hernández, de la Facultad de Medicina, llegó en cuarto lugar en la competencia de un kilómetro, en la prueba de 5 kilómetros, se subió al podio en segundo lugar, registrando un tiempo de 1 hora 12 minutos 49 segundos, en la categoría 19-24. Martín Bernal Ventura, concluyó la prueba de 5 kilómetros, en sexto lugar, en la categoría 25-29 años, con un tiempo de 1 hora 14 minutos 29 segundos. Miguel Ángel García, registró un tiempo de 14 minutos 39 segundos, llegando en el lugar número 21, en la distancia de un kilómetro. En los 5 kilómetros, paró el tiempo en 1 hora 18 minutos 2 segundos, para finalizar en la posición 19, ambas pruebas en la categoría de 19-24 años. Al principio, pues el agua estaba bastante turbia, porque había mucho oleaje, pero pues ya a la mitad de la bahía, pues me acomodé y le pude meter, y pues bajé mi tiempo bastante. Pues vamos a clasificar al mundial de triatlón en Holanda, sería mi tercero si clasifico, y pues el mundial de medio Ironman también, son mis dos metas del año 2017, y pues después esperemos estar en marcas mínimas para poder competir en élite. Los atletas universitarios cierran su participación en el 2016, con información de Daniel Albarrán, Paraguagro TV.